Y Marena le dijo textualmente, con voz todo mal, pedazo de forma. Juanjo Álvarez, que es el jefe de campaña de Maza. Juan José Álvarez, el máximo responsable político de las muertes de otros dos adolescentes. Más pobres en otras circunstancias, a lo mejor en el puente Pueyrredón. Dos muertos, cuatro heridos de bala. La policía estaba claramente identificada, donde estaba claramente parada. No hubo un ataque por sorpresa a los manifestantes, sino al revés. La persona que ellos tienen acá corriendo, viva, acá está herida, con munición de plomo y con un cartucho rojo a su costado. Estaba vivo. Sí, disparó la policía, eso era clarísimo, no había discusión. No hubo un ataque por sorpresa a los manifestantes, sino al revés. La policía estaba con equipo antidisturbio y fue tremendamente agredida. Juanjo Álvarez, que es el jefe de campaña de Maza. Indujo, por lo menos, a la bonaerencia que reprimiera. El propio secretario de Seguridad en esa época, Juan José, el ministro de Seguridad, Juan José Álvarez. Decía, a los policías, frente a un hecho masivo, importante, hay que darle consignas claras. Y se consignas claras frente a una movilización son dos. Miren o tiren. Todo lo que dijo el gobierno de Duvalde en los días anteriores fue tiren. En la provincia de Buenos Aires, todos los gastronómicos votan a Maza. ¿Quién no va a dejar pasar a la gente? No, no, no va a dejar pasar a nadie. Luis Barrona, no es candidato, no pasa a nadie, no vota a nadie en Catamarca. Se sorprenden las elecciones, no vota a nadie. Todos los gastronómicos votan a Maza. Aquí mismo está sostenido por un alquiler. Yo no creo que la viuda, yo no creo que la viuda quiera volver a este ser, ¿no? Yo creo que la viuda, yo creo que la viuda, la intención de ella es estar en el primer mundo, ¿no? Disfrutando de las mieles del poder. Todos los gastronómicos votan a Maza. En el semáforo, en el colectivo, en el taxi, no va mi enemigo, va otro argentino. Maza es un chico, joven, lindo, inteligente. Simpático. Simpático. Y yo creo que ahí viene un recambio. Esta pelea la ganamos. Por nocal o por abandono. Participo activamente en este proyecto. Parte del Frente Renovador. Por supuesto. ¿Cómo se hace justicia por mi hijo? ¿Quién me dijo que le iba a dar a la cosa? No, a su hija, a su hija tiene que fijarse usted. ¿Eh? Que la se llamaba desnuda. ¿Qué desnuda? Sinvergüenza, sos un cara rota. Sos un rata, hijo de puta. Contestarle eso a la madre de una niña que murió. No puede contestar con esa sangre tan fría a una madre que ha perdido a su hija en mala praxis. Porque tenemos las pruebas. Porque tenemos las pruebas. Son más de 200 las denuncias, intendente. Bueno, más de 200. Sí. Ah, me entero por ustedes, mire. Parte del Frente Renovador. Por supuesto. Tenemos que tomarnos de la mano y ir juntos. Tweet de Marina Cacese, ex diputada del PJ Opositor. Retuiteada por Malena Galmarini, la esposa de Sergio Massa. Las ratas cantan la marcha, van a la plaza, abrazan a las sagradas mamás blancas para tapar las garcadas, las paladas afanadas. Olvidar el pasado y apostar a construir el futuro de la Argentina. Nunca hay vacío de ideas. Las ideas son las que también se expresan a través de lo que no se dice. Si te dicen que no hay que volver al pasado, van a volver al pasado. El debate sobre estilos y, más aún, sobre modelos en juego cruza la General Paz. ¿A qué estamos votando? Estamos votando cuando decimos que hay que elegir a los que votaron las leyes fundamentales. Hay una cuestión fundamental de que uno vota los que van a votar en el Congreso. Y si acompañan o no el proyecto de transformación que está encabezando Cristina, me parece que es fundamental a la hora de decidir el voto. Dice jefa de gobierno, no presidió una sola sesión de la legislatura. Ni una. Ni una. Fue diputada, no presentó un proyecto. ¿A qué se presenta como senadora? Quiero decir simplemente a esa acusación tan berreta y tan mentirosa, es que yo creo que si sumamos las horas que yo me paso en ese recinto, muchas veces en las sesiones, debo ser la diputada con más horas sentada ahí. Marta Gabriela Michetti, diputada nacional por el PRO. Mandato diciembre 2009-diciembre 2013. Precandidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo votó? Matrimonio igualitario, en contra. Papel, prensa, en contra. Muerte digna, ausente. Regulación de prepagas, se abstuvo. Voto a los 16 años, ausente. Ley contra la trata, ausente. Fertilización asistida, se abstuvo. Identidad de género, ausente. Vas a asumir el 10 de diciembre. Algunos dicen que va a ser el Congreso de la Betocracia. De la Betocracia. Esperemos que no. ¿Cuántos vetos ya tuvo el Beto Macri? 106. 106. Es escandaloso. Nadie niega que es una facultad constitucional, pero el abuso de lo mismo significa una tomada de pelo a los legisladores de la oposición, a los legisladores propios. Dicen que va a ser el Congreso de la Betocracia. Esperemos que no. Creo que va a ser grave esa situación porque desconocer el poder legislativo como uno de los poderes fundamentales de la democracia sería muy grave. Michetti votó en contra de todo. El patrimonio igualitario en contra. ¿Qué planes tenés para los jóvenes homosexuales del país? Mirá, yo creo que la igualación de todos los derechos de las parejas homosexuales con las parejas heterosexuales es absolutamente necesaria. ¿Cómo poder casar? Tengo, claro. O sea, si yo te voto Michetti, ¿me voy a poder casar con mi novia? Sí, obviamente. Y cinco meses después. No comparto porque yo tengo otra visión del tema, no la equiparación de la pareja homosexual a la pareja heterosexual, porque creo que son cosas distintas. Y esto no va en desmedro de la pareja homosexual, son cosas distintas. Si yo te voto Michetti, ¿me voy a poder casar con mi novia? Sí, obviamente. Nosotros escribíamos sobre la devastación de la política. No pensamos que podíamos ser parte de un proyecto que en la Argentina y en otros países de Sudamérica redefinieran la relación entre política e igualdad. Que la pasión vuelva a tocarnos. A mí la verdad que me encanta. Yo, la verdad, me siento muy contento de caminar Buenos Aires de esta manera y de mirar a los ojos a cualquiera. La verdad que no me va mal hablando con los vecinos, no ha habido agresiones, se ha acercado gente a discutir. Y eso a mí me hace sentir que es cada vez más chico el núcleo de odio. Y que hay incluso otros que honestamente han ido a cacerolear que se han corrido de ese núcleo de odio. Y a mí me interesa interpelar democráticamente en ese sentido a nuestra sociedad. Los rejuntes opositores obstaculizan las votaciones que generan ampliación de derechos, rehúyen a este debate de fondo y solo apelan a la novedosa doctrina de la grieta. La que más causal que casualmente remite a Menem y Mañeto en 1989, justo cuando el segundo festejaba junto a Neustad, que el primero le había entregado Canal 13. Hay como una división irreconciliable en la Argentina y a esa división yo la llamo la grieta. Decirle que es de Tina. No es de Tina, es re contra Argentina. ¡No me va a tomar esto! ¡Me voy a ir, me voy a ir a ver, gente! Tapa del diario Clarín de 1989. Menem es presidente. Vengo a unir a las dos argentinas. Dijo el mandatario. Stolviser Alfonsín. Venimos a unir el país. ¿Te suena? Bueno, cuénteme un poco. ¿Qué sensación ahora que ya están en poder casi de Canal 3? Es una de las primeras privatizaciones importantes que se ha hecho en el país. Esto está demostrando un convencimiento en los sectores de poder de que es el camino correcto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!